La Policía Nacional presentó los resultados del plan de enfrentamiento a la actividad delictiva llevado a cabo del 21 al 27 de agosto. La comisionada general Vilma Rosa González, jefa de la Dirección de Relaciones Públicas, explicó que la policía capturó a 32 personas por diferentes delitos de peligrosidad. La policía capturó 32 delincuentes por delitos de peligrosidad, 8 de muertes homicidas, 6 por robos con intimidación, asaltos, 8 abastecedores de droga, evidencias ocupadas, 3 kilos de cocaína, 10 libras de marihuana, 15 armas de fuego y 3 motocicletas. Dos presos por autores de muertes homicidas en Matagalpa, Hermian Rostrán, en el Tortuguero, Región Autónoma de la Costa, Caribe Sur, José Israel Harbe. Cinco presos autores de muerte homicida en el municipio de Ciudad Sandino, Bayron Blanton, Javier Antonio Martínez, José Moreno, Jimmy Morales, Saúl Antonio Castillo, en perjuicio del ciudadano Reinaldo Javier Salazar Banegas. Este hecho fue cometido el día lunes 21 de agosto del año 2023. Preso por autor de muerte homicida en Ciudad Sandino, Álvaro René Ríos, en perjuicio del ciudadano José Marcial García Medal, cometido el día martes 22 de agosto del año 2023. Preso por rojo, intimidación, asalto en el distrito 4 de Managua, Justin Ocon Padilla, evidencia ocupada, un arma cortocunzante y un teléfono celular. Dos presos por delitos de abastecedores de droga en el municipio de Teustepe, departamento de Huaco, Robin Ricardo Cucalón Obando y Eddie William Méndez Vázquez. Evidencias ocupadas, un kilogramo de cocaína y una motocicleta. Preso, abastecedor de droga en el municipio de Puerto Cabezas, región autónoma de la Costa Caribe Norte, Nelson Vladimir Ellis Peterson, droga incautada, un kilo con 142.5 gramos de cocaína y 208.8 gramos de marihuana. También en el municipio de Río Blanco, Matagalpa, se detuvo por abastecedor de droga a José Daniel Martínez Jarquín. Se le incautó 551 gramos de cocaína y una motocicleta. Dos presos por el delito de abastecedores de droga en el distrito 8 de Managua, Alfredo León Guzmán, António Urrutia Vaca y se le incautaron 481 gramos de cocaína, 211 gramos de crack y tres libras de marihuana. Dos abastecedores de droga y por también tenencia ilegal de arma de fuego en el municipio de San José de Boca y Ginoteca, Santo Francisco Lanza Sevilla y Ariel García Rodríguez, a quienes se les ocuparon cinco libras de marihuana y un revólver. En Huigui Lí, Ginoteca, se incautaron una libra de marihuana y una motocicleta. Seis presos en el delito de robo con intimidación en los distritos de Managua y cinco presos más, en total 11 detenidos por delito de robo con intimidación en los distritos de Managua. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.